Con una gran cantidad de material de guerra, el Ejército Nacional propinó un duro golpe a una de las estructuras delincuenciales que más delinquen en el sur del Cesar, el Clan del Golfo. En la acción militar, cinco sujetos fueron capturados. Se llevaron a cabo cinco capturas y el decomiso de un importante material de guerra contra la estructura Luis Alfonso Chavarría del Giao Clan del Golfo. Es importante resaltar que estas capturas se suman a unas capturas que se han venido realizando en el transcurso del año, lo que a la fecha suman 26 de ellas. Los cinco hombres, presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, fueron sorprendidos en zona rural del municipio de San Pablo. Dentro de los capturados se encuentran alias Robert, presunto segundo cabecilla de la subestructura Luis Alfonso Chavarría y quien, de acuerdo con las investigaciones, coordinaba las acciones delictivas de esta organización en el municipio de San Pablo. Quienes se encuentran dentro de un proceso de judicialización que está llevando a cabo la dirección contra el crimen organizada en nuestra Fiscalía General de la Nación. Golpes importantes que se ven reflejados en la seguridad del departamento de Santander, teniendo en cuenta que esta subestructura del Clan del Golfo tiene influencia en los municipios de Barrancabermeja y en los municipios de Puerto Huiches, con temas de extorsión, con temas de secariato, con temas de homicidios selectivos y con algunos temas de manejo de microtráfico. El resultado operativo permitió también la incautación de dos fusiles tipo AK, seis proveedores para el mismo, 442 cartuchos calibre 7,62 milímetros, dos chalecos multipropósitos y dos portafusiles para los mismos. Es así como continuamos en un esfuerzo interinstitucional que está dentro de nuestros planes operacionales y que nos ha dado unos resultados importantes para garantizar la seguridad de esa importante región del Magdalena Medio. Estos sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente y deberán ahora responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir.